bueno chico hoy estamos de nuevo con alan nuestro trainer favorito de samsung con ahora no sabe que hay una repetición ahí y no ahí está eso no es actuado para que sepan que es en vivo pero hoy tenemos el nuevo el a55 y el a35 dos teléfonos que pude probar hace poco ahora pude probar un poquito para hacer un poco los reviews y realmente me sorprendió mira la verdad que es muy genial en todo lo que te ofrecen los dos pero es importante hacer la diferencia de gente pregunta mucho y quiere saber qué tiene de mejor la 55 ver su gran más chico entonces es importante que podamos hablar de vamos con las diferencias o con las cosas iguales al principio vamos con lo igual lo igual lo igual para empezar voy a tirar uno yo misma batería 55 miliamperes para ambas supercarga igual y los dos iguales ahora algo una novedad muy interesante es que ambos tienen la misma pantalla cierto super amoled velocidad de 120 y por supuesto la mayor capacidad de brillo que ahora te ofrece para utilizar en cualquier lugar ya sea está bajo el sol necesitas leer algo entonces la pantalla te ofrece una muy buena calidad aumentando por supuesto en ambos otra cosa más en la cámara ambos tienen lo que es el modo diversión algo nuevo que implementaban un samsung con estos teléfonos en particular como para ser más para los creadores de contenidos ya ya mostraron un capítulo anterior como con alan jodemos un poquitito con este tema de los filtros que va poniendo con con una colaboración con snapchat directa entonces ambos cuentan con eso no en este caso el 35 tiene 6 y 8 ya encontramos en el 55 ok ok ahora diferencias entre ambos bueno primero vamos a ver lo que es el material si por un lado lo que el a35 tiene como un material de plástico igual siempre reforzado versus el a55 que ya trae un metal si encontramos algo totalmente más premium más resistente por supuesto a golpes caídas ahora parece nomás que algo como estética pero no la verdad que resiste mucho en lo que es la pantalla los este creo que el único gorila glass o son los dos con gorila glass ambos tienen gorila glass ambos son gorila glass ok eso está lo mismo otra nos olvidamos otra igualdad los dos tienen nox los cuentan con samsung nox que para los que no saben es el mayor sistema de seguridad que tiene samsung los dispositivos samsung eso hace que puedas rastrear el teléfono aunque esté apagado aunque esté apagado eso es uno de los beneficios algo que me gusta mucho lo que es samsung nox y todos los servicios y beneficios que te ofrece es samsung pass para el tema de lo que sería aclarar las contraseñas con un solo clic es decir tu huella y tener todas tus contraseñas o sea para mí eso es la gloria porque a veces que tienen que estar anotando que tu cuenta que tu red social que tu contraseña de la facultad pero con el nombre de las clics perdón pero otra diferencia las cámaras este tiene una de 50 en la principal otra de 12 para gran angular una de 5 para el macro 32 en frente exacto este por su lado 5 de macro 50 también megapíxeles en la principal tenemos ocho en la angular y por supuesto 13 megapíxeles de cámara frontal otra otra desigualdad pues te hablamos del frame que es este de aluminio y no hablamos de más criterio de plástico de aluminio de aluminio de aluminio las curvaturas son iguales el diseño de los teléfonos son similares realmente entre las 55 y 35 pero no hay diferencia realmente incluso los colores son muy similares porque ambos traen este del color que es como lila rosado no es pastel claro que te combina y combina perfecto en estos colores creo negro y blanco exacto son los cuatro colores y otros los beneficios que tiene es que no sé si te va el tema del compras este en el fit 3 si sigue es decir vos compras y te viene de regalo el fit 3 eso no olvidamos tú no empezamos con las igualdades producciones las cuentas y las fallamos porque otra de las igualdades que tiene es que con la compra de cualquiera de los dos cualquiera de los dos te llevas el fit 3 que es realmente un reloj muy lindo llegamos a mostrar acá me parece la semana pasada nos mostramos muy lindo reloj a un precio que realmente súper competitivo porque estamos hablando de 500 mil guaníes es realmente un buen precio para tener tu primera smartwatch a mí me encanta todo esto y hay un poco a ver promos promos nuevas para nosotros porque sabemos que la gente le gusta leer las promos que tenemos a escuchar las promos que tenemos de samsung bueno y la vigente como siempre es entrega tu cambiarlo por un galaxy verdad es decir entrega uno hasta tres teléfonos para retirar todo ese 24 y también así siempre hay ciertas promos muy interesantes verdad que quizás están vigentes por un tiempo otras no eran en este caso estuvo de repente el tren garantizado o también algo muy interesante como una llamada del trading mágico ahora en el cual vos entregando un galaxy podías retirar vos por el comprando solo uno 3 a 1 para 1 te llevas que eran de la misma familia extra y la dejamos igual estén atentos a las redes de samsung porque podría volver o no alguno de estos algunas estas promociones que son muy interesantes realmente esa que acaba de mencionar el trading mágico fue una locura realmente tiraron la casa por la ventana los chicos de samsung así que muchas gracias alan por traernos nuestros teléfonos y me gustó este ping pong de cosas las diferencias entre cada uno que hay que jugar un poco más con los productos así para la próxima traernos el watch 6 contra el fit 3 ok hacemos las diferencias entre ambos que te parece porque ambos tienen mucha capacidad pero hay algunas ciertas ventajas que puede encontrar en en cada modelo y las vamos a contar nosotros después con él y bueno eso fue todo te gustaron las diferencias que hay entre las 55 35 cuál te gusta más a vos tenemos en los comentarios y no te olvides que como siempre estamos acá de lunes a viernes para acercarte más al mundo de la tecnología en un intento